Vamos a platicar hasta San Miguel de Allende con el ingeniero Juan Carlos González Ochoa, director corporativo de la empresa Sinaus Century 21. Usted recordará que hace unos días nos avisaba que iban a realizar una asamblea en el centro de la ciudad, en San Miguel de Allende, bueno, para dar a conocer diversas circunstancias que estaban impidiendo que quienes han comprado terrenos en dos de sus fraccionamientos pudiesen darle a sus trámites la continuidad necesaria por parte del ayuntamiento o con el ayuntamiento. Juan Carlos, ¿me escuchas bien? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué pasó? ¿Se pudo llevar a cabo la asamblea? Pues mira, Arnoldo, estamos aquí en San Miguel bloqueados totalmente por el señor presidente municipal y el secretario del ayuntamiento. Indicaciones expresas, tiene una valla sobre todo el jardín. No nos han permitido ingresar ni mobiliario para donde vamos a recibir a nuestros propietarios. ¿O sea, la libertad de expresión, la libertad de reunión, todas estas cuestiones? Pues eso no se da en San Miguel, Arnoldo. Aquí estamos, ahorita estamos en derechos, fuimos a la Oficina de Derechos Humanos para que nos auxilien, ¿verdad? Y pues nos apoyen porque nos están cuarteando de nuestra expresión. Estamos sitiados por todos lados, ¿verdad? Hay más seguridad que nunca y está restringida la entrada al jardín. ¿Habían solicitado ustedes permiso para llevar a cabo esta reunión, Juan Carlos? Sí, Arnoldo, solicitamos directamente al secretario del ayuntamiento a desarrollo urbano directamente, a protección civil, a tránsito municipal y a seguridad pública para que se nos dieran todas las facilidades adecuadas para esta asamblea que lo hacemos anual. No es nada político, no es nada, es una asamblea normal de los sanmiguelenses y pues aquí está la muestra de que este gobierno es un gobierno represario. Represor. ¿Mande? Represor, ¿qué quieres decir? Represor, perdón, represor. Estamos viendo una grúa en una fotografía que está, bueno, tratando de arrastrar a un camión, que me imagino que es de ustedes. Se llevaron los equipos de sonido, se llevaron las pantallas, trae gente... ¿Con un pretexto, con una orden de la autoridad? ¿Cómo lo hicieron? Sí, no, no, nomás se los llevaron, que no es permitido estar estas unidades en esta zona, no nos dejaron ingresar, las sillas no nos dejaron ni pasarlas, dijo, a mano, ya no en los camiones, sino a mano. Entonces, pues sí, hay totalmente un dispositivo y un operativo. Y por lo menos les indicaron que podrían llevarla a cabo en otro lado, que, digo, no sé, en la Ciudad de México en ocasiones no puedes pasar al Zócalo, pero tú puedes hacer tu meeting en el hemiciclo a Juárez o en el Monumento a la Revolución. ¿Aquí no les dieron una alternativa? No, Arnoldo, nos dieron el permiso para el jardín principal, lo tenemos, cosa que te voy a enviar copia, extendido al día de ayer. Yo personalmente estuve ahí con el secretario del ayuntamiento. Ahí no te indicó que no podías llevar a cabo esto. Exacto, nos entregó la licencia, todo bien. Le explicamos qué vamos a llevar, son más de 4 mil gentes las que están confirmadas, ¿verdad?, para nuestro evento de asamblea, que me permitiera tener zonas de hidratación, agua, protección civil, dos ambulancias que contratamos, pero no han dejado entrar absolutamente nada, Arnoldo. ¿Y la gente asistió? ¿Tienes gente reunida? Sí, tenemos gente que está ya llegando aquí al lugar, ¿verdad? Está llegando y no son de otro municipio, son de San Miguel Leyende. Aquí están y pues estamos guardando la calma porque somos empresarios, somos gente que provemos servicios y no somos gente de choque ni gente de manifestaciones, ¿no? Venimos a hacer uso de la voz, a explicar, dar la cara a nosotros como desarrolladores, a los avances de estos desarrollos de San Miguel Leyende, pero pues se muestra nuevamente aquí la fuerza de... Recuérdame los nombres de los dos fraccionamientos que ustedes están desarrollando. Quinta Real San Miguel, desarrollo Quinta Real San Miguel y desarrollo Quinta Real Santas Marías, Arnoldo. Bueno, ¿qué sigue, Juan Carlos, ante esta imposibilidad de llevar a cabo la asamblea? ¿Cómo van a informar ustedes a la gente lo que está pasando? Pues lo que sigue aquí, vamos a ver si les dan el ingreso porque está controlado el ingreso de pasar de uno a uno de gente. No te dicen a dónde vas y pa' qué. Entonces, vamos a lograr que lleguen todos nuestros clientes y pues cambiaremos la reunión de la asamblea a otro lugar, ¿verdad? Porque no tenemos ni audio ni tenemos pues nada, digo, para hablarles a cuatro mil gentes a Capela va a estar complicado, ¿no? ¿Lo hacen hoy mismo esto? ¿Buscar una alternativa? Sí, sí, vamos a buscar una alternativa aquí mismo, Arnoldo. Pero nomás queremos dejar de manifiesto otra vez que se nos cuarta pues nuestra libertad, se nos cuarta todos nuestros derechos. Y además de esta queja en derechos humanos, ¿piensas emprender algún otro tipo de acción legal ahora nada más por el tema de que no se les permite reunirse en el centro de San Miguel Allende? Sí, 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 ya están ahorita en el área jurídica y está el representante de la asociación de propietarios de los dos desarrollos, están ahorita ahí donde están dando informes y que vengan ellos a validar en este momento que no se nos está, se nos está evitando entrar totalmente, Arnoldo. Bueno, pues sí, sí, no había ocurrido esto en las actuales administraciones municipales, parece una postura muy agresiva del alcalde Ricardo Villarreal. Bueno, pues vamos a ver qué pasa y con estos recursos legales que ustedes van a interponer vamos a estar atentos, Juan Carlos. Muchas gracias, Arnoldo. Nuevamente estamos aquí pendientes a tus órdenes y te mantenemos informado. Gracias, muy gentil. Gracias. Bueno, cosas nuevas que se ven ahora en la polémica pública en Guanajuato. Una empresa que lleva a cabo una asamblea porque está recibiendo restricciones muy serias para poder continuar un desarrollo. Hay diversas posturas al respecto, se dice que es un desarrollo que fue autorizado por la anterior administración en condiciones donde no debieron haber aprobado tantas casas. Ellos dicen que tienen un resguardo legal, tienen derechos adquiridos. Debería ser resuelto mediante el diálogo, sería lo mejor. Hay gente que ya compró, que tiene ahí sus lotes, que está construyendo cinco mil viviendas, cinco mil familias. Y se está resolviendo así. Por un lado, la empresa y los compradores buscando manifestarse. Por otra parte, la autoridad municipal impidiéndoselos a como de lugar. Esto en San Miguel de Allende, donde gobierna el panista Ricardo Villarreal García. Voy a una pausa. Vamos a zona de juego.